¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo 5 mejoras que van a llegar a iOS en el mes de marzo. Vamos a comenzar. Y bueno, como les comentaba, ante la situación que Apple anunció algunas de las mejoras que tendrá en su próxima versión del sistema operativo iOS 11.3, entre las que destacan la llegada de nuevos Amogis y una función que permitirá reconocer la salud de la batería del iPhone, ¿no? Eso es muy importante porque algunos usuarios pues ya su batería realmente ya está muerta, ya no sirve, les dura la pila, no sé, una hora, etc. y ya, se murió. Y bueno, para esto viene la realidad aumentada vertical. La versión 1.5 del software ArcKit, que permite crear aplicaciones con realidad virtual, podría reconocer y ubicar elementos virtuales en superficies verticales. De este modo, el dispositivo móvil de la compañía podría identificar cómo luce un cuadro ficticio en una pared real. Además, la cámara ya será compatible con el enfoque automático para tener mayor precisión. Otra de las cosas es la ubicación automática e inmediata. Para evitar toda esa tediosa conversación al marcar a las autoridades, porque pues obviamente cuando marcas, pues pasó algo, entonces puede que estés nervioso, etc. Bueno, esto significa que automáticamente se arrojará la ubicación en tiempo real del usuario. En casos de emergencia, pues como les comentaba, si llamamos al 911, etc. Por supuesto, también contaremos con otras aplicaciones que podrán ayudar en situaciones de crisis. Pero esta posibilidad se trata de una herramienta útil en pro de los usuarios. Otra de las cosas que trae es Business Chat, ¿ok? Se trata de una opción similar a la del chat de soporte de Apple que ha venido utilizando recientemente, solo que enfocado a que cualquiera puede integrarlo de forma nativa en un iPhone y puede utilizar las APIs que ofrecen la compañía para integrar mensajes de Apple como forma complementaria para dar soporte a sus clientes de iOS. Otra de las cosas que trae es Historial Médico, ¿ok? Con toda la llegada de la tecnología, la humanidad ha comenzado a contar con múltiples herramientas para monitorear su salud, desde wireless hasta aplicaciones que llevan a cabo un control aproximado. Esta nueva función se encuentra dentro de la app Salud de iOS, donde se agrupan nuestros datos médicos tanto de la propia app como de nuestros hospitales y clínicas. Esta es una herramienta característica y muy interesante que empuja un poquito más a la iniciativa por integrar la salud en un único sitio y darle más control al paciente y al usuario del iPhone. Lamentablemente, pues esta característica solo se podrá utilizar en los Estados Unidos, pero pues con el paso del tiempo se implementarán en otros países, ¿no? Otra de las cosas que trae es Música sin Anuncios. Apple Music vendrá con una mejora que permitiría a los usuarios hacer streamings de los videos musicales sin ser enturrumpidos por anuncios. Algo completamente cómodo y atractivo para disfrutar nuestros contenidos favoritos. Y pues bueno, es importante mencionar que iOS 11.3 ya se encuentra disponible en una versión beta, pero para todos los usuarios estará disponible en marzo, ¿ok? Y bueno, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te parecen estas nuevas versiones que tendrá el iOS 11.3. Dime si te emocionan, si te gustan. Ok, gente, yo soy Ferro93 y nos vemos en un nuevo video. Bye, gente.